Desarrollando las actividades del calendario electoral, el día viernes tenemos ya el sorteo de jurados electorales. Recordemos que los jurados son las autoridades responsables de garantizar el voto ciudadano de esa población. Y ya tenemos el padrón electoral, los emitidos por el CDC, y tenemos un número de ciudadanos que ya están habilitados para participar en esta fiesta democrática, en esta consulta ciudadana. Son 1.695 personas habilitadas, registradas en el padrón, que pueden participar el día 16 de diciembre en esta consulta ciudadana, donde el pueblo de Volpebra va a decidir con su voto si da la confianza al alcalde o definitivamente revoca ese mandato. Entonces el ciudadano de Volpebra tiene el poder de la decisión a través de su voto y una participación asignada como el 16 de diciembre para que pueda desarrollar ese derecho ciudadano. Doctor, ¿se han subsanado algunas observaciones que ven en el sentido de que estarían inscribiéndose personas que no viven en lugar? Bueno, en realidad...